Y nada es imposible para aquel que cree Y todo está hecho para el que tiene fe Nada es imposible para aquel que cree Y todo está hecho para el que tiene fe Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar Así también cuando tú reclamas te responderá No te desesperes, no te desesperes y espera en él Él tiene tu respuesta y siempre permanece fiel Permanece fiel No, no, no te desesperes y espera en él Él tiene tu respuesta y siempre permanece fiel Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar Así también cuando tú reclamas te responderá Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar Así también cuando tú reclamas te responderá Si te sientes solo, estás en aflicción Tú dices que no puedes y te duele el corazón No puedes y te duele el corazón Yo quiero que no puedes y te desesperes Yo quiero que me escuches, me prestes tu atención Jesús está contigo y Él conoce tu bendición Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar Así también cuando tú reclamas te responderá Si Dios creó los cielos, la tierra y la mar Así también cuando tú reclamas te responderá Así también cuando tú reclamas te responderá Te responderá Señor Así también cuando tú reclamas te responderá Te responderá Te responderá Vivo está Solo quedas tú Más amor y poder Es lo que quiero sentir Espíritu Santo Te moras en mí Quiero que me lleves Te quiero sentir Espíritu Santo Llegas en el mar Y toma el control Y sento sufriendo toda necesidad Espíritu Santo Quiero que me vienes Que todo aquello que impida sentir Hoy tú me lo lleves Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que yo anhelo Yo quiero sentir Una nueva experiencia Solo quedas tú Más amor y poder Es lo que quiero sentir Es lo que quiero sentir Solo quedas tú Más amor y poder Es lo que quiero sentir Si te manifiestan Ya no hay dolor Tú curas heridas Y por este amor Y por este amor En tu jada corazón No, no No hay enfermedad No, no, no Que pueda aguantar Mi tribulación Y aquí se pueda quedar Es que en tu presencia Señor Solo todo tiene que huir Y solo quedas tú Tu paz, amor y poder Es lo que quiero sentir Y solo quedas tú Más amor y poder Es lo que quiero sentir Más amor y poder Es lo que quiero sentir Más amor y poder Es lo que quiero sentir Espíritu Santo Quiero que me vienes Que todo aquello que impida sentir Sentirte hoy Tú te lo llevas Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que yo anhelo Yo quiero sentir Una nueva experiencia Espíritu Santo Sentir tu presencia Es lo que yo anhelo Yo quiero sentir Una nueva experiencia Solo quedas tú Más amor y poder Es lo que quiero sentir Más amor y poder Es lo que quiero sentir Solo quedas tú Más amor y poder Es lo que quiero sentir Yo quiero sentir Más amor y poder Solo quedas tú Más amor y poder Es lo que yo anhelo Más amor y poder Transforma mi vida Hoy Quebrándome Solo quedas tú Vas a amor y poder Solo quedas tú Yo quiero sentir Me lo que quiero sentir Solo quedas tú Solo quedas tú Música 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 El día que besé tu boca El alma se me transformó La vida es color de rosa El viento sopla mi favor De los sabores de tus labios Nació en mi la inspiración El más sutil de mis sagrados Un verso más por ti amor Tus labios son dulces sabor caramelo Son suaves marsmelos de mi corazón Me tienen las nubes flotando en el cielo Me arrastra en el suelo Hay lluvia de amor Lluvia de besos Tus labios son dulces sabor caramelo Son suaves marsmelos de mi corazón Me tienen las nubes flotando en el cielo Me arrastra en el suelo Hay lluvia de amor Lluvia de besos Lluvia de besos Lluvia de besos Música Hay besos que son de frambuesa Con mixtar de puro limón Pero los que son de cereza Directos van al corazón De los sabores de tus labios Nació en mi la inspiración El más sutil de mis sagrados Un verso más por ti amor Tus labios son dulces sabor caramelo Son suaves marsmelos de mi corazón Me tienen las nubes flotando en el cielo Me arrastra en el suelo Hay lluvia de amor Lluvia de besos Tus labios son dulces sabor caramelo Son suaves marsmelos de mi corazón Me tienen las nubes flotando en el cielo Me arrastra en el suelo Hay lluvia de amor Tus labios son dulces sabor caramelo Son suaves marsmelos de mi corazón Me tienen las nubes flotando en el cielo Me arrastra en el suelo Hay lluvia de amor Lluvia de besos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!